Radio UNTDF presenta el último confín, relatos del fin del mundo. Si hay algo que me jode es la gente que se la ha dado en Rada. Ah, los que dicen que todo hay que trabajar y el esfuerzo y parecería que nunca hicieron nada malo, ¿no? ¿Cómo molesta a esa gente? Y a veces, qué sé yo, situaciones nos han llevado a hacer cosas que no estaban del todo bien. Yo tengo que confesar que participé de algunas situaciones ilegales. No muchas, no me enorgullece, pero fue algo que pasó. Me acuerdo una noche de hace años, una de esas noches de joda, de la juventud. Tendríamos 20 años, más o menos, éramos un grupo de 3 o 4 amigos. Y salíamos de Zaratoga, ese boliche que estaba en Perito Moreno y Belgrano. Salíamos bastante tiroteados, sí, después de, debían ser épocas de vodka y speed. Ya no de séptimo regimiento, pero de tragos igual de potentes y pegadores. Y salíamos pabeando, molestando a alguno, mientras buscábamos el auto. Me acuerdo que me subo al auto, arranco, y en eso escucho a un amigo que abre la puerta de atrás y grita, arrancá, arrancá, arrancá. Y como que algo pesado cae atrás del asiento. Y miro, y estaba él sentado a mi derecha y a la izquierda a un televisor de 14 pulgadas. Bueno, al principio no entendí nada. Después nos dimos cuenta que él, no sé, lo había agarrado a algún instinto criminal que no conocíamos hasta entonces. Y había probado la puerta del auto de al lado, que estaba polarizado. Así que ni sabía lo que podía llegar a ver adentro. Y cuando abrió la puerta y miró, había un televisor ahí. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Lo iba a dejar a mi amigo? ¿Le iba a decir que devuelva el televisor? ¿No lo iba a llevar porque era un televisor que nos estábamos robando? Nada, arranqué y nos fuimos. Pero siempre me va a quedar la duda de ¿A quién se le ocurre en cualquier ciudad latinoamericana dejar un televisor en la puerta de un boliche adentro de un auto abierto? ¿Te harían igual de mamados que nosotros? ¿O a lo mejor capaz ellos habían robado el televisor y nosotros le terminamos robando el televisor a los ladrones? No sé. Quizás los... Me gusta la idea de los 100 años de perdón para quitarme un poco de culpa. La cosa es que bueno, entre risas los llevé hasta la casilla donde la alquilaba. Y bueno, ¿por qué cortar la noche si podíamos seguir tomando un rato más? Así que nos invitó a entrar a la casa. Y fuimos. Se abrió la puerta. Entramos y se prende la luz de la pieza. Y de la pieza se empiezan a escuchar gritos. La mujer de él, que estaba embarazada como de ocho meses, empieza a gritarle que era un borracho, que hacía con todos nosotros a esta hora. Y cuando lo mira bien, dice, ¿qué haces con un televisor a las seis de la mañana? ¿De dónde lo sacaste? Y mi amigo que estaba ahí con el televisor en brazos, que tenía el cable estirado, el cable que había venido desde la vereda y había pasado por todo el barro hasta llegar a la escalera para subir a la casilla, la queda mirando y un poco con la vista baja y sin mucha convicción le dice, me lo gané en un sorteo en el boliche. El último confín, ficción sonora, cuentos breves, historias noveladas y relatos de Federico Rodríguez. ¡Suscríbete al canal!